Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente recorrió enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraban pueblos, ciudades y poblados ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de sus mantos y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor María nos recuerda el Evangelio de hoy desde acá, desde la Gruta de Lourdes en Iquique un lugar especial, un lugar donde nos visitó el Papa Francisco Juntos, aquí en la Gruta de Lourdes, donde nos visitó en el año 2018 el Papa Francisco aquí en Iquique, hagamos oración por tus intenciones. Juntos oremos el Ave María sobre todo por nuestros enfermos por los enfermos de tu familia los enfermos que se encomiendan a nuestra oración por las necesidades de nuestras familias digamos juntos Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo y recuerda para Dios nada es imposible Amén Desde acá, desde la Gruta de Lourdes en Iquique donde nos visitó el Papa Francisco en el año 2018 vamos a hacer oración por tus intenciones acompáñanos y recemos juntos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Recuerda que para Dios nada es imposible Amén En este lugar que simula la Gruta de Lourdes donde Santa Bernardita obedeciendo las órdenes de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes la Inmaculada Concepción tomó tierra y desde ahí desde ese agujero brotó agua esa agua hasta el día de hoy brota trayendo salud y vida a mucha gente es un milagro que hasta el día de hoy muchas personas que sumergen su cuerpo enfermo logran la salud pero el que la brinda es el Espíritu Santo y Él se encuentra en todo lugar es por eso que desde esta gruta y desde esta fuente aquí en Santiago vamos a hacer una oración por ti en este día en este día especial vamos a pedirle al Espíritu Santo que ven ven Espíritu Santo ven a este lugar donde se encuentra la persona que está viendo este video inunda con tu Espíritu Señor esa habitación ese lugar esa sala ese living ese computador donde se esté viendo este video en este momento y derrama tu Espíritu Santo de tal forma que este hermano o esta hermana que esté viendo este video hoy sienta la presencia tuya Señor hoy sienta que tú la amas hoy experimente profundamente en su corazón ese amor maravilloso que tú tienes por cada uno de nosotros Espíritu Santo hoy te pido Jesús hoy te pido Padre te pido que inundes esta habitación con tu presencia María Santísima acompáñanos en esta oración y recorra el cuerpo el alma y el espíritu de mi hermano de mi hermana Padre yo te pido en el nombre de Jesús que sanes y liberes a mi hermano a mi hermana de cualquier dolencia de cualquier enfermedad de cualquier resentimiento de tal forma que pueda experimentar una vida sana libre de cadenas libre de obstáculos opresiones obsesiones y tentaciones Espíritu Santo derrama tus frutos y dones de tal forma que podamos vivir en la plenitud de los hijos que nos promete la palabra ven Espíritu Santo ven a llenar los corazones de tus fieles y enciéndelos en el fuego de tu amor haz que seamos uno para que el mundo crea fortalécelos en la fe y en la esperanza y en el amor Espíritu Santo esperamos en ti esperamos en tus promesas esperamos en tu amor ven Espíritu Santo y a nos hombres libres, valientes fuertes sanos para que podamos anunciar que Jesucristo vive y reina eternamente María Santísima cúbrenos con tu manto acúnanos abrázanos en nuestra historia en nuestros momentos de dolor de llanto de amargura de luto y que se cumpla hoy también esa palabra donde Jesús tomó el pergamino en la sinagoga y dijo que el Espíritu de Yahvé está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas noticias a los pobres para anunciar un año de felicidad para liberar a los cautivos para sanar a los enfermos para que los que no ven puedan ver para que los que están cautivos sean libres que hoy se cumpla esa palabra en ti y que experimentes profundamente la sanación y la salvación que brotan del corazón traspasado de Jesús misericordioso Jesús yo confío en ti Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén y recuerda no temas y para Dios nada nada te lo aseguro nada es imposible que tengas una bendecía amén Amáme Señor, quiero recibir, ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame. Gracias por ver el video